Hola, mi nombre es Alejandro Rodríguez. Soy egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Ahí estudié la carrera en Contaduría y me especialicé en Finanzas. Actualmente trabajo en la Casa de Bolsa de Banamex, Actival. Uno de mis pasatiempos son leer, ir al teatro, escuchar música, salir con mis amigos, mi familia, y viajar me gusta mucho. ¿Por qué estamos aquí? Estamos en el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Los traje aquí porque es un lugar muy importante para mí. Aquí puedo realizar muchos de los pasatiempos de los que les comenté anteriormente. ¿Por qué Unilever? Unilever es una empresa grande, es una empresa donde puedes desarrollar la creatividad y puedes crecer profesionalmente. Creo que ahí puedo alcanzar mis objetivos, los cuales los tengo muy claros, y es una de las razones por las que me gustaría entrar. Además de que comparto muchos de sus valores, como son la vitalidad y la sustentabilidad. Ahora, les puedo hablar de mis logros. En el trabajo he logrado mejorar procesos administrativos, desarrollo con sistemas de programas que nos ayuden a mejorar procesos. Ahora en la escuela, gané con mi equipo el Maratón de Finanzas en el colegio, de contadores públicos, y me enseñó a trabajar en equipo, y a saber que si todo el mundo, todas las personas, que dirámos que en un mismo punto podemos lograr cualquier cosa. He tenido también fracasos. Dentro de los fracasos está alguno deportivo, lo cual quería cuando jugué americano, no logré ganar el último año el campeonato en la Liga Fá de Mac. Pero también aprendí de eso, de esa experiencia. Aprendí que no siempre se puede lograr lo que uno quiere. Bueno, yo creo que eso es todo. Es un poco de mi vida, un poco de mis pasatiempos y de mis ambiciones. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!